¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, ¡corre a suscribirte! ¡Mis amores! Y en el video de hoy, hoy tenemos un capítulo de... ¡Caja misteriosa! Mis amores, en capítulos anteriores, las cajas misteriosas de verdad que nos han dejado con una cara de... ¡Aaah! Pero bueno, hoy creo que esta caja sí que nos va a gustar cantidad, cantidad, cantidad. Así que, por favor, Pushi, ¡que caiga la caja misteriosa! Y déjenme contarles que esta caja misteriosa no vino pelada, así como el gallo de morón. Esta caja misteriosa vino con accesorios también. ¡Wepa! Mis amores, y es una caja de... ¡Lui, mi chan! Ustedes saben que yo soy una chica, ¡Lui! Mis amores, ustedes no saben lo que hay aquí. Miren qué hermosa la caja. La caja pareciera como una gaveta. Esta caja yo no la boto ni loca. ¡Wow! Y miren el material. Esto puede ser un arma blanca. Pero bueno, vamos a abrirla y vamos a ver el contenido. Bueno, el contenido está un poco pequeño. Ustedes se imaginan si es otra de esas microcarteras que un día llegó aquí al canal. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero no, no se preocupen, tampoco es tan microcartera. Les voy echando el chismecito que es de la colección Primavera-Verano del 2020 de Louis Vuitton. Están preparados a respirar y ahí vamos. ¡Tarán! Es un huevito de gallina. Oye, Messi, una gallina pone este huevo. Más bien un huevito como de un gancito o algo así diría yo, ¿no? Y no, no están viendo mal mis camilovers. Ya tenemos una cartera que sería la mamá de esta cartera. Puchi, por favor, haz llegar a la mami de la carterita huevito. Es decir... Yo no puedo decir la mamá huevo, ¿no? No, no. Eh, la huevo mamá. ¡Tarán! Puchi, es un accidente. Miren, mis amores. Aquí en la casa ya tenemos esta cartera que ustedes me la han visto. Y si no me la han visto, pues corre para Instagram. Igual te voy a dejar una fotito por aquí para que veas cómo la estuve utilizando. Y miren qué hermosa está. Óyeme, yo creo que este huevito se come a este huevito. Yo sé lo que quisieras hacer conmigo, pero no tienes los huevos. Así entiendes, ¿no? Huevos. Miren. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué belleza! Pero no, no, no. Ya, que has tenido mucho protagonismo hoy. Bye. Que este es como el huevo de un dinosaurio. Puchi, coge. Con amor y con cariño. Les cuento que en la cartera no cabe absolutamente nada, mis amores. No cabe el celular. Y no caben muchas cosas. Así que aquí solamente la tarjeta de crédito. Un moni moni guaniquiqui y un pintalabios. Miren, cuando yo la compré, yo estaba. ¡Ay, ábrete, ábrete, ábrete! No sabía cómo abrirla. Pero miren cómo es. Tienes que apretar los dos botoncitos de arriba hacia adentro. ¡Ah! ¡Y voilà! Se abre. Miren qué hermosa. De verdad que así cuando tengas una noche de estas románticas, que te vistas así bien bonitica, te la pones. Y es como un detallito. Vamos a ir quitándole esta cosita. Porque ya esto es mi idea. Yo pagué mi moni moni guaniquiqui por esto. Es que no hay quien me lo quite a mí. Cuando la estuve comprando, la muchacha me dijo que también la podía llevar así, como un estilo, como si fuera un collar. ¡Ay, pero qué rara! Yo me voy a ver. Me voy a aparecer a este que salía en la televisión. ¡Qué! ¡What time it is! ¡Flavor Flay! Y tenía puesto un reloj gigante. Yo me voy a aparecer a... ¡Ay, yo no sé qué! ¡Y what time it is! ¡Egg time! No. ¿Hora de huevito o no? Yo en lo particular creo que lo voy a estar utilizando así como un crossbody. O también lo pudiera utilizar así a lo largo. Y me estuvo diciendo la muchacha que me vendió esta carterita, que como tiene estas dos cositas por acá, miren, pareciera como un collar. La puedes amarrar a otra cartera y se vuelve así parte del diseño de tu cartera. Pero como yo les dije, adivinen adivinador. No solamente estuve comprando lo que fue el huevito, también le compré unos accesorios. Thank you, baby. Óyeme, esta caja vino a escuchar. No se abre. ¡Au! Pushi no se abre. ¡Madre mía! Esto sí estaba duro. Como muchos de ustedes saben, estamos en el año lunar del calendario chino en el animal de la rata. Y por Instagram hemos estado subiendo videítos alegóricos a lo que es el año de la rata. Y bueno, Louis Vuitton no se quiso quedar atrás y sacó un pañuelito con una rata. Y bueno, yo dije, se la voy a amarrar al huevito. ¡Tarán! También vienen estas funditas, mis amores, que obviamente esta fundita yo no la voy a botar porque si tú no cuidas tus cositas, ¿quién las va a cuidar? Y vamos a ver esta belleza. Esta, díganme algo, es una ratita compradora impulsiva, igual que yo, seguro es mascota mía. ¡Qué hermosa está! Díganme algo de esta ratita. O sea, esta ratita es a otro nivel. Me encanta, me encanta el nivel de detalle. Oye, miren la ratita como lleva también su carterita. O sea, qué hermosa, hermosa está. De verdad que la voy a estar utilizando tanto en la cabeza como en los pañuelitos aquí de Mila Mila. Por si no te habías dado cuenta, estoy utilizando completamente Mila Mila. Estoy utilizando lo que es el set dulce set. Así mismo que es una camiseta, un churcito. Y bueno, también tenemos un pañuelito porque ustedes saben que yo amo, amo con pasión y con locura lo que son los lazos. Y bueno, ustedes saben que a mí me encanta, me encanta estilizar mis carteras. Así que miren a Huevito con su lazito. ¡Es una niña! Aquí adentro el pollito que va a salir es un pollito femenino. También en la página de Mila Mila les estuve dejando varios estilos de cómo yo utilizo estos pañuelitos en las carteras. Así que ve a chequearlo, te voy a dejar el link por ahí abajo. Pero no te vayas a pensar que terminamos aquí. Frena el carro, mi amor, que por ahí viene algo más. Mi amor, traime el próximo accesorio. Ay, Dios mío. Yo creo que mientras más chiquitica la cartera, más cosas yo le pongo. Y es esta cajita, pequeñita, pequeñita. Pero una vez que lo abrimos, ustedes no se van a creer lo que hay aquí adentro. No sé si se han dado cuenta tanto en mis fotos como en los videos. A mí me encanta lo que es mismatch los aretes. Es decir, lo mismo me pongo una argolla en la izquierda que quizás una perlita en la derecha. Me encanta esa moda. Y bueno, miren lo que sacó Louis Vuitton. Díganme algo cuando ustedes vean esta belleza. Ay, tengo muchas cosas arriba, Pushi. Para el comeriatareco, espérate. ¡Tarán! Es un aretico en forma de huevito. Mis amores, ustedes saben que yo no me podía ir sin llevarme este aretico. Porque miren qué bien me iba a quedar junto con mi carterita. Y bueno, la otra carterota que tengo. Y entonces por el otro lado voy a estar utilizando esta que es un simple así como baulito normal y corriente. Bueno, normal y corriente no es porque vale mucho money, money, kiki. Pero bueno, un baulito, una carterita así, tranquilita, sin mucho bla, bla, bla. Porque todo se lo lleva esta carterita que es el huevito. Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video de caja misteriosa. Espero lo hayan disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dime allá abajo en los comentarios. Si te gusta que hagamos esto de la caja misteriosa, agregándole un poquito de accesorios. A mí me ha gustado y me ha divertido muchísimo, muchísimo. Espero que a ti también. Los quiero, los amo, los adoro. Y no te vayas sin antes darme un... ¡Camilay! Colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy. ¡Ay! ¿Por hoy no se ha podido acabar? Si no le hemos dicho la frase, sí es una cartera. ¿Qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Ahora sí, retomemos la despedida. ¡Y colorín colorado, el mundo de Camila! Por hoy se ha acabado. ¡Bienvenida a la familia! ¡Bienvenida a la familia! ¡Bienvenida a la familia!